bienvenidos a un nuevo tutorial de tu canal y en este nuevo vídeo vamos a aprender a proyectar la pantalla de nuestro celular en nuestro windows 11 para empezar vamos a instalar una característica en nuestro windows 11 para esto vamos a ir al botón de inicio luego de esto vamos a ir a la barra de búsqueda a esta barra vamos a buscar esta opción o este botón características opcionales una vez que tú ya dijiste sólo este término ya podemos ver en varias opciones pero nosotros vamos a seleccionar características opcionales le hacemos clic ahí para poder acceder a estas herramientas bueno todas las características que tú tengas en tu computadora o algunas características que tú tengas los vas a observar en este apartado en todo este apartado bueno nosotros vamos a agregar una característica para proyectar en nuestra pantalla vamos a irnos a donde dice ver características a esta opción agregar una función opcional vamos a hacerle clic por acá entonces en esta barra de búsqueda nosotros vamos a buscar esta característica que nos va a permitir proyectar la pantalla podemos buscarlo de esta manera está como proyección inalámbrica está por esta proyección inalámbrica o también podría estar como pantalla inalámbrica uno de esos términos por ejemplo si yo voy a la barra de búsqueda voy a decirle proyección entonces ya me va a mostrar en esta característica lo que voy a hacer es seleccionar acá vamos a hacerle clic en el botón de siguiente luego esto vamos a decirle instalar hay que esperar unos momentos a que descargue e instale esta característica bueno nuestra característica de la proyección inalámbrica ya fue instalado podemos desplazarnos un poquito más para abajo y ya podemos ver que esta característica está instalado en nuestro windows 11 vamos a cerrar esta ventana nuevamente vamos a ir al botón de inicio y podemos observar qué esta característica está por acá vamos a abrir para encontrar nuevamente nuestra característica vamos a ir a la barra de búsqueda ahí vamos a decirle proyección inalámbrica si tú lo has instalado con otro término supongo como por ejemplo puede ser pantalla inalámbrica entonces lo buscas con ese término en mi caso está como proyección inalámbrica y esta aplicación tiene este icono y vamos a poder abrir con un clic y bueno vamos a ir al celular para poder instalar también algunas aplicaciones o también emitir la pantalla de nuestro celular con la aplicación que ya viene por defecto en los celulares muy bien ya estoy en la pantalla de mi celular bueno voy a irme a la primera opción de configuración si tu celular tiene esta opción por defecto vas a ir a configuración ahí vamos a ir a proyección de pantalla vamos a ir a ver emisión conexión y compartir en la opción de emitir tenemos esta opción que vamos a activar en la parte inferior ya va a encontrar el nombre de nuestra computadora vamos a seleccionar eso y ya podemos ver que hace la conexión entre el celular y nuestro windows entonces ya podemos observar que nuestra pantalla está compartida por otra parte si no tienes esta opción de emitir la pantalla por defecto con una aplicación por defecto de tu celular vamos a irnos a la tienda de play store ahí vamos a buscar con este término en la barra de búsqueda emitir pantalla pc y podemos observar que tenemos muchas muchas opciones yo voy a seleccionar esta opción duplicar pantalla móvil en tv te voy a mostrar esta aplicación que está por acá bueno vas a probar con varias aplicaciones en realidad funciona casi con la mayoría de las aplicaciones que está en play store la idea es que tenga esta opción de emitir que reconozca a tu computadora a tu pc obviamente que ambos equipos como tu computadora como tu celular tienen que estar en la misma red en la misma red wifi en este caso hay que esperar a que se abra está esta aplicación para poder acceder a la herramienta de emitir bueno tenemos está este botón de conectar vamos a hacerle clic ahí en conectar y va a buscar el nombre de tu computadora acá tenemos ya la pantalla inalámbrica le hacemos clic ahí y va a conectarse también nuestra pantalla de nuestro celular hay que esperar un poco y si nosotros podemos retroceder podemos ver que está ahí la conexión bueno está estamos compartiendo nuestra pantalla bueno estamos en un próximo tutorial hasta la próxima